Barcelona de a poco logra un estilo parejo con Vincente, el ideal del fútbol de Josimar, lo que asegura la dinámica, la dinámica de bloque, acortando distancias entre las distintas líneas del equipo. Cuando se tenga el control de la pelota, buscar en vertical hacia adelante, cuando se pierda su posesión, hacia atrás. Es peligroso cuando se toca en horizontal o se lateraliza en mitad de cancha. Se convierte Barcelona en un fabricante de contraataques. Lo mejor, el ímpetu, la corajeada personal. Nos faltó un poco de suficiencia en los últimos 20 metros en donde se tiene que resolver y definir el resultado. Se queda pegado en el tema de Mora, es el motor que lo pone sobre la pista. Por ejemplo, hablando de José Mora, no es lo mismo esperar y recibir que ser el jugador que forme el tramo principal de un circuito de salida de balón. Entonces, ese alto riesgo, esa dificultad, es lo que provoca que Mora esté a veces perdiendo la pelota, pero también cuando la hace jugar, se conecta con Valdivieso y se fluye el fútbol a favor de Barcelona. Entonces, no por una mala entrega, el desafortunado, porque esto nos cuesta al fútbol ecuatoriano, de que cuando nosotros nos equivocamos se marca en la pizarra el gol. Cuando ellos se equivocan, nosotros no podemos concretar. Entonces, son cosas que han estado siempre en el fútbol y que sigo trabajando en el aspecto psicológico para eliminar el yo débil que tiene nuestro futbolista. La palabra tranquila, mesurada, sin gran dilocuencia de Josimar es una pintura de humildad y esfuerzo que Barcelona muestra como principales atributos. Gracias. 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 Gracias.